En este tutorial vamos a ver la mejor manera de preparar un personaje hecho en Blender para poder ser utilizado en un entorno de desarrollo de juegos como por ejemplo Unity. Aquí podemos ver un personaje hecho en Blender y la primera cosa que podéis ver es que el modelado ha sido hecho con muy pocos polígonos. Es un personaje muy sencillo con un estilo muy estilizado y el número bajo de polígonos es muy útil a la hora de ser utilizado en un entorno de juegos como Unity porque cuantos menos polígonos tenga más fluido irá el juego porque tendrá que hacer menos cálculos para realizar todas las animaciones en tiempo real que son requeridas en los juegos. Podemos ver que el personaje tiene hecho un rigging también bastante sencillo con estos huesos. Se ve también que en las zonas de las articulaciones hay algún polígono extra. Eso nos permite animar al personaje sin que el modelo sea deformado de manera incorrecta. Podemos ver aquí que el personaje ha sido rigueado con los pesos distribuidos para cada uno de los huesos del esqueleto y en general este personaje ya estaría preparado para ser utilizado en un entorno de desarrollo de juegos como por ejemplo Unity. ¿Cómo hacemos para exportar el personaje desde Blender a Unity? Blender por defecto guarda los archivos en un formato .blend y ese formato ya es utilizable por Unity. Unity puede leer ese formato pero ese formato tiene sus problemas. Es muy pesado y tiene información que Unity no utiliza y Blender sí. Entonces es más eficiente exportar a otro formato que pese menos y sea más ligero para su utilización en otros programas. ¿Cómo exportamos del formato .blend a el formato que vamos a utilizar en Unity? Que en este caso va a ser el formato .fbx.fbx. Pues es muy sencillo. Nos vamos a File, Archivo y le damos a Export, Exportar. Y ahí seleccionamos fbx.fbx. Este formato es uno de los formatos más utilizados tanto en el mundo de la animación como en el mundo de desarrollo de juegos. Y es mucho más ligero que el formato .blend que es el que por defecto utiliza Blender. Vamos a ponerle otro nombre al archivo y le damos a Exportar. Con esto ya estaría exportado y ahora podemos importarlo en Unity. Nos vamos a Unity. Esta es la interfaz por defecto de un proyecto vacío en Unity. Vamos a añadir un par de cosas antes de añadir nuestro modelo. Primero voy a hacer clic derecho aquí en esta ventana jerarquía, que es donde aparecen todos los objetos que hay en nuestra escena. Y voy a darle a 3D Object, objeto 3D, y desde ahí ya Plane, Plano. Y con esto tendremos una especie de suelo para que nuestro personaje pueda desplazarse por la escena de Unity. ¿Cómo importamos ahora el personaje que hemos desarrollado en Blender? Muy sencillo. Aquí abajo está la ventana de proyecto. Aquí aparecen todos los archivos que utiliza Unity para poder desarrollar un juego. Como por ejemplo los modelos 3D, pero también las texturas, los sonidos e incluso el código. Todo eso va a aparecer en la ventana de proyecto. En particular, todo está dentro de la carpeta de Assets. Entonces lo que vamos a hacer es importar el archivo a esta carpeta de Assets. Y se puede realizar de dos maneras principales. La primera de ellas es simplemente arrastrar el archivo FBX que hemos creado desde el explorador de Windows a esta ventana de proyectos que tenemos aquí abajo en Unity. Entonces al arrastrarlo ya se importa de manera correcta. La segunda manera de hacer esto sería irnos aquí arriba a la barra de herramientas a Assets y luego darle a importar. Y aquí podemos seleccionar también el archivo que queramos importar. Aquí podemos ver que si arrastramos el archivo que hemos importado del personaje a la ventana de escena aparece el personaje que hemos creado en la escena de Unity. Pero podemos ver ya un problema. Ese problema es que las texturas no se han exportado con el resto del personaje. Entonces tendremos que exportar las texturas de manera separada. El formato .fbx acepta exportar texturas. Lo que pasa es que Unity no lee esas texturas desde el formato .fbx. Entonces, aunque se pudieran leer esas texturas en otros programas, como por ejemplo en el propio Blender, para Unity sí es necesario exportar las texturas de manera separada. Pues si nos vamos aquí arriba a la pestaña de Texture Paint, de pintado de textura, aquí a la izquierda aparecerá la textura, el archivo de textura que está utilizando Blender para darle la textura a nuestro modelo. Y desde esta ventana podemos exportar esta imagen. Le damos aquí al botón de imagen y luego le damos a Guardar como, Safe As. Y aquí podemos ver que le podemos dar un nombre a la textura que vamos a guardar y la va a guardar en un formato .png. Le pongo un nombre, le doy a Guardar como imagen. Y ahora que ya tengo el archivo .png de la textura que utiliza nuestro personaje, puedo utilizarla en Unity. La textura la importo de la misma manera que he importado el modelo en sí del personaje. Es decir, puedo arrastrarla desde el explorador de Windows o puedo darle a Assets y seleccionar la textura. Una vez he importado la textura al proyecto, al estar en la misma carpeta que el modelo del personaje, Unity ha reconocido que es la textura que se tiene que aplicar al personaje y se ha aplicado de manera automática. Si no se aplicará el material de manera automática, lo que tendremos que hacer es crear un material en Unity, aplicarle esa textura y luego aplicar el material al modelo. Para ello, basta con hacer clic derecho en la textura que hemos importado, darle a Create y luego darle a Material. Le pongo nombre, Material Personaje y ahora en el apartado de Albedo que aparece aquí a la derecha en la ventana del inspector, pues selecciono la textura que quiero aplicar como color base de este material y ahora lo que puedo hacer es arrastrar el material desde la ventana de Assets, aquí abajo, a el modelo del personaje aquí en la escena de Unity. Aquí a la izquierda, en la ventana de jerarquía, que es donde aparecen todos los objetos que hay en la escena, podemos ver que dentro del archivo de personaje que hemos importado en Unity y que está utilizando ahora mismo en la escena, existen los objetos que se estaban utilizando en Blender, es decir, está el objeto del personaje en sí, del modelo del personaje y también hay un objeto que corresponde al esqueleto del personaje y si abrimos ese objeto dándole a este triángulo, se abre su jerarquía y podemos ver que dentro de ese objeto, que es el esqueleto del personaje, hay un objeto por cada uno de los huesos que hemos creado en Blender. Eso nos va a permitir animarlo en Unity. Si hemos creado las animaciones en Blender, también podemos exportar esas animaciones del modelo en el mismo archivo FBX. El archivo FBX puede incluir las animaciones de Blender y esas animaciones sí que se pueden leer correctamente en Unity. La decisión de animar el personaje o en Blender o en Unity va a depender más de la experiencia que tengas con cada uno de esos dos programas. Podemos ver aquí que si rotamos, por ejemplo, el hueso del brazo del personaje, el personaje es deformado de manera correcta. Esto nos va a permitir animarlo directamente en Unity. Ahora voy a proceder a animar el personaje para que podáis ver cuál es el resultado final del proceso que hemos realizado. ¡Gracias!